Una Mides de la Prefectura de Esmeraldas comunica que su centro de especialidades médicas ubicado en las calles 10 de agosto entre Bolívar y Pedro Vicente Maldonado, edificio de la Prefectura, se encuentra atendiendo con normalidad en Medicina General, Ginecología, Odontología, Pediatría, Neurología, Laboratorio Clínico, de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Prefectura de Esmeraldas. Autorización número 0400 CNE Elecciones Generales 2021